¿Qué pasa? Estoy aquí con Manu y con dos chicas feísimas. Y bueno, ahora os presentáis y todo eso. Que hoy hemos pensado hacer un vlog de un día del desfile, del forum que vamos a hacer. Así que bueno, os paso a estas chicas para que las conozcan. ¡Hola! Yo estoy conduciendo. Venga, va, preséntate, preséntate. Yo soy Joenis, Miss World Yaira. Y yo soy Ruth, Miss Girona. ¿Y qué más os contáis? Nada, mira qué cambio de look me van a hacer hoy. Vamos rumbo al desfile y nada. A verlo todo y... ¿Cómo está posando? ¿Estás posando ahí? Bueno, un besito. Estamos a punto de entrar al desfile y claro, sin camiseta. Y todos están haciendo aquí un poquillo de la dominada del Paxe de Marquez. Y un poquillo de todo. ¡Chant, chant! ¡Eh! ¡Chant! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Otra, otra, otra, otra! A ver, haz otro, otra. Primero delante, después detrás. Uf, por favor Dios. Después reventar la cara ahí. Que me quede bien. Que me quede bien. ¿Dubén? 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 Es para mi canal de YouTube. Hostia, ¿qué tal? Aquí con Jan. Guapos, guapas. Es un día en plan. Estoy haciendo un vlog para el desfile de hoy. ¿Sabes? Un vlog para... ¿Qué tal? Aquí con Jan. Yo grande, Jan, ¿eh? Mucho, ¿eh? Muy grande. ¿Qué le dices a las chicas que te están viendo ahora? Que te sigan el vlog de fitness, ¿no? Ah, pues sí. Que si quieren pasarse por R, V, Ben... Lo pondré por aquí, lo pondré por aquí. Eh... Son bienvenidas a mi vlog fitness. Un día Jan y yo organizamos algo y tenéis que venir. Resultados garantizados. Ahí está, ahí está. ¿Pero qué faltaba, eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo miráis! Jejejeje. De arriba abajo, ¿no? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es el vlog para YouTube. ¡Uh! El jefe, jefe. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para la entrega de los productos! También queremos hacer pasar a las Misses, a Miss Ward, Girona, y a Miss Ward, Yeidah, Johani y Ruth. A las guapas representantes de estas ciudades. ¡Gracias! 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 He acabado el desfile ya. Me ha venido a ver Arnau. Y bueno, ahora estamos aquí en la... Escovia. Bueno, es el Polo. Pero que están todas las tiendas aquí. Es la pérdida de cosméticos que se hace aquí en Barcelona. Y bueno, pues hemos venido aquí y yo a desfilar. Y bueno... Un beso.